Pegando mariposas que alumbran en la oscuridad Ya pegué la primera Y quiero ponerlas como alrededor de la puerta Esta la voy a pegar por acá Y las chiquitas como a los lados Como aquí Y otra más No alcanzo Ya no alcanzo más arriba Así que... ¡Producción! Es que yo soy la chiquita de la familia, vean Ahí, eso, ahí ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian, vamos! Para la esquina Ahí ¡No arriba! ¡Ahí! ¡Eso! Money, money, money Y si alcanzo yo ¡Gracias, producción! ¡Y listo! Ya quedaron mis mariposas Ahora esperemos que se anochezca Y vemos si se alumbran ¡Wey! ¡Se alumbran! No hay nada de luz y miren ¡Oh, my God! Del 1 al 10, ¿cuánto le das a mis mariposas que alumbran? ¡Yo un mil las amé!